En la segunda década del siglo XXI, un grupo de renombrados científicos descubrieron la existencia de un planeta dentro de otro planeta. Al parecer, estaría ubicado en la República Argentina, al sur de la provincia de Córdoba, y se llamaría Río Cuarto. Según estudios realizados, estaría habitado por dos civilizaciones diferentes, humanos y alienígenas. Investigaciones recientes han determinado que algunos seres alienígenas estarían ocupando cargos públicos con el objetivo de hacer cada día más difícil la vida de los humanos. A raíz de esto, un minúsculo grupo de seres humanos pusieron al aire un programa televisivo para dar a conocer este magnífico plan. Aquí comienza Planeta Río, un programa solo para humanos. Bueno, ahí estamos al aire, Norman. Sí, buenas noches. El famoso Norman Anders. 24. ¿24 qué? No, no me confundí. Hoy es 18, no. Estoy pensando en el 24, que es otra cosa. ¿Qué pasó el 24? Vísperos de mi cumpleaños. ¿Cuándo cumplió el año, Norman? El 29 de abril. Bueno, primero una noche. Sí, antes que nada, buenas noches. Estoy hablando con el famoso Anders, un viejo empleo municipal de la ciudad, que a muchos le llevó las boletas de impuestos. Sí, sí. Muy querido porque repartía todo ese tipo de porquería. Sí, porquería no. Es chico, chico. Bueno, no, está bien. Bueno, entonces, 18 de abril de 2017, martes. ¿Cuánto cumple, Norman? ¿Querés decir, Norman? Sí, cómo no, 69. 69 años. Claro, si estoy jubilado ya. Un pibe. ¿Eh? Un pibito. Pero sí. ¿Vos, Mario, cuánto? Yo 59 cumplo. ¿No se cayó nada? No, 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 yo soy 58. Ah, bueno. Sáquenla cuenta. Y yo 48. 27 de abril. 10 años menos. 27 de abril de mi novena 58. Tal cual. Para mí la edad, es lindo tener edad. No me gusta morirme, ¿no? Claro. Pero es lindo tener edad porque te da experiencia. Eso es cierto. La experiencia, uno si pudiera tener 400 años, que usted todo el robot, no importa. Es la experiencia que tendríamos. O no, amigo, es así usted crea, así o no. Si no cree, llame, ¿eh? No hay problema. Acuérdese que normalmente no es muy valorada la experiencia. Sí. A los viejitos se los hace a un lado. No, bueno, pero a algunos rubros sí. Ah, bueno. No, no. La experiencia de cualquier viejito, como hoy se los hace a un lado. Eso es malo. Exacto. Algún día vamos a hablar con usted, pero nos gustaría que nos llame y hablemos un poco sobre la tercera edad y cómo por ahí la pasan la gente de la tercera edad. Y también podemos hablar de las instituciones que hay en el Río Cuarto. Sí, estuvimos tocando el otro día con la gente de respeto. Sí. El tema ese, de los geriátricos y... No, no, pero más que nada, más que los geriátricos, sino hay organizaciones que se... Tienen actividad de todo tipo. Por ejemplo, ¿qué me querés decir? Y manualidades, arte, pintura, música... Cosas para la tercera edad. Deportes, exacto, deportes para la... de acuerdo a la edad de la gente. Por ejemplo, que es muy fácil que hagan pileta, por ejemplo. Pero en invierno... Yo creo, ya que estamos tocando ese tema y ya vamos al tema del programa de hoy, es muy importante que la gente, por más que se jubile Norman, haga algo, ¿no? Tiene que hacer algo. Porque la jubilación y quedarse en la casa, para una persona como quizá alguno de ustedes, quizá nos está viendo a un jubilado, y por ahí uno... Yo lo veía en mi viejo, ¿no? Mi viejo se jubiló, mi viejo trabajó muchos años en el Renault, acá en Río Cuarto, cuando era el Renault directo, ¿no? Sí. Y el día que se jubiló es como que terminó en todos los achaques, porque todos los días estaba acostumbrado a levantarse a las seis de la mañana, a las seis y media, para irse a trabajar a las ocho, y de golpe se encontró que no sabía qué hacer. Y eso le pasa a mucha gente, por eso yo creo que es importante trabajar. Que por ejemplo, vos sos jubilado y haces un trabajito aparte, un entretenimiento, algo que... Exacto, porque los tres primeros meses después de jubilarme, en caso mío, para no hablar de lo demás, andaba como loco, dormía mal, comía mal, contestaba mal, no tenía objetivos. Claro, no sabías qué ibas a hacer. Claro, y uno empieza como a sentirse ya un inútil, que no sirve. Y bueno, es la reacción de cada uno, creo que es fundamental, de que tiene que ver cómo encauzar su nueva vida, un trabajo light o algo que sea tranquilo. Las metas. Sí, sí, volver a tener objetivos. Una meta, un objetivo de decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Exacto. En la parte privada quizás, porque puede hacer algo de trabajo privado. O ir a las instituciones, como te dije hace un ratito, donde hay toda actividad cultural, musical, de todo tipo, deportivo, así que es importante. Bueno. Nos fuimos al tema, que no tiene nada que ver con el programa de hoy, pero es importante y lindo charlar este tema. Algún día lo vamos a hablar más detenidamente. Exacto. Usted sabe, amigo, como le decimos siempre, Norma Randers, Mario Colaberdino de este lado, tenemos un programita lindo hoy, ¿cierto? Si usted quiere llamar, como siempre, lo hace al 4701-333. Exacto. Y si no, el mensaje de texto, ¿a qué número? Al 154-37-98-85. Ah, no está bien. Sí, lo veo. Lo veo. Hay que aclarar una cosita. Estamos olvidando de que Mariano ya está repuesto y esta noche participa. Va a estar en el programa. Va a estar en el programa. Bueno, hoy tenemos algunos invitados, como uno de los directores de Emos, el señor Víctor Núñez, ¿cierto? Sí. Puede preguntarle a Víctor qué pasa con Emos, qué problemas tiene. Otro va a hablar un poco sobre la deuda de Emos, sobre qué es ese proyecto que quieren poner medidor en todas las casas. Le vamos a preguntar a Víctor, qué sé yo, por qué dicen que la gran parte de la recaudación que tiene Emos se la gastan en sueldo. ¿Qué pasa con la gente que no paga Emos, cierto? ¿Y por qué? Que es grave eso. Y sí, pero guarda que por ahí no llegan las facturas. Hay muchas. Bueno, no. Quizás hay deudores de 10 años, ¿cierto? No tiene que llevar las facturas. Y si hay tantos millones de deudas, Dios mío. Pero últimamente no llegan las facturas de Emos. No sé si han suspendido el sistema de envío de facturas a domicilio, pero no llegan. Hay mucha gente que no las recibe y la tienen que pedir allá. Tenemos varias quejas de eso. No, yo creo que ahora se puede pedir por, ¿cómo se llama? Por Internet. En la página de... Bueno, ya lo vamos a charlar. ¿Y después viene quién, Norman? Y después viene Milagros Obregón, que es la delegada de la Secretaría de Promoción del Empleo y la Equidad de la Provincia de Córdoba. Exactamente. Es de Gobernador de la Provincia de Córdoba. Sí. Y se le va a preguntar un montón de cosas que son muy importantes, especialmente para el problema de empleo, el problema de la falta de diversidad que se tiene con la gente. Sí, aparte, los planes nuevos que tiene implementados, ¿cierto? Los planes que tienen. Para el primer paso. Los planes sociales y los planes de primer empleo. Y encima hay también algo muy importante que han logrado ya hacerlo, es préstamos blandos, que los pueden pagar con seis o un año de gracia, por ejemplo, para microemprendedores. ¿Para microemprendimiento? Microemprendedores. Para hacer microemprendimiento, por supuesto. Pero con una novedad ahora, también en ciencia y tecnología. Que no es nada poco, más con la situación que se está viviendo hoy, ¿no es cierto? Hay muchos jóvenes, quizás, del otro lado que tienen algún proyectito, ¿cierto? Y no saben cómo enfrentarlo, cómo encararlo, ¿no? Es importante que presten atención a lo que dice Norman, porque tienen la posibilidad de quizás encarar alguna idea, algún proyecto, como dice Norman, para comenzar su pequeña industria, su pequeño comercio. Exacto. Como hay, por ejemplo, uno, que sería bueno que... A ver si este muchacho Núñez que viene... ¿Qué muchacho Núñez? El funcionario y el director de Emos. ¿Un muchacho? Bueno, para mí es un muchacho. Para vos, sí. Como el caso tuyo, para mí es un muchacho. Bueno, no tan muchacho, pero... Bueno, bueno. Y seguí vos también, insistiendo. Hay un producto químico, producto químico, no un aparato mecánico o electrónico. ¿Para qué? Un producto químico para purificar el agua, para potabilizarla. ¿Qué? Sería bueno que le preguntara. Ah, eso ya estuvimos viendo si hablábamos con la gente de la universidad. Yo por ahí te hago unos chistes enormes al aire, ¿no? No, está bien. Estuvimos hablando con alguna gente de la universidad para hablar sobre lo... Ha sido premiado, ¿cierto? Ha sido premiado. Se premiaron dos proyectos que hay en la universidad. Vamos a ver si los traemos para hablar un poco de qué les son. Uno es para la purificación de la otra. Sí, ya... Que hubiera sido lindo traerlo hoy, porque hoy es como está Víctor Núñez, está relacionado con el EMOS y nosotros podríamos haber hablado del tema. Pero creemos que a lo mejor era muy redundante, todavía en día hablando de agua todo el programa, ¿no? Sí, bueno. Pero es un tema que podemos hablar todos, porque hoy está sobrando agua, desgraciadamente, a niveles de inundación en todos lados. Bueno, no le robamos el tiempo, quédese ahí que ya volvemos y vamos con la primera entrevista y si quiere, no se olvide, si quiere preguntar a algo, pregunte al 470-1333, que es el fijo, ¿no es cierto? Y después tenemos el... De que usted puede enviar un mensaje que era el... O WhatsApp. O WhatsApp, el 154-37-98-85. Los leemos todos, ¿eh? Aunque por ahí no lo leemos al aire porque no tenemos tiempo, pero lo leemos todo después del programa. Exacto. Ya volvemos, quédese ahí que ya venimos. Planeta Río, el programa donde el protagonista sos vos. El nuevo Cepita del Valle 100% está hecho para traerte lo mejor de las manzanas. De la combinación de su textura y color, nace el jugo en su máxima expresión. Próbalo. Cepita del Valle 100% jugo de manzana, hecho con pura manzana. En Córdoba, acompañamos a los jóvenes para que hagan realidad sus sueños y proyectos. Por eso, el gobierno de la provincia lanza el programa de apoyo al joven emprendedor. Una gran iniciativa que brinda a miles de cordobeses la oportunidad de comenzar actividades productivas, de bienes y servicios, como así también científicas y de investigación. Si tenés entre 18 y 35 años, podés acceder a un crédito de hasta 50.000 pesos, además de recibir asesoramiento y beneficios impositivos que te permitan poner en marcha tu proyecto emprendedor. A partir del lunes 20 de marzo, descargá la solicitud desde la página cordobajoven.cba.gov.ar o bien pedíla en la agencia Córdoba Joven, Hipólito Yrigoyen 494 Planta Baja y sus dependencias en el interior provincial. Para más información, ingresá a cordobajoven.cba.gov.ar o comunícate al 434-3300. Programa Provincial de Apoyo al Joven Emprendedor. Córdoba entre todos. Soñamos con un mundo en el que compartir sea palabra corriente, en el que se abran las puertas a los que vienen de lejos, en el que los enfermos no estén solos, un mundo de perdón, de consejo y de consuelo, en el que nos enseñemos unos a otros y escuchemos a quienes están tristes. Juntos podemos construir ese mundo. Destapa, cargas y disfruta. Ingresá tus códigos de Coca-Cola en www.cocacola.com.ar Suma tus bubbles y canjela por beneficios y experiencias exclusivas. Recordá que las bubbles son puntos. Cada Coca-Cola original o cada Coca-Cola light suma 50 puntos y cada Coca-Cola cero te da 75. No olvides que cuando ves videos y escuchás música en Coca-Cola For Me, también estás obteniendo bubbles. Disfrutá todos tus momentos con Coca-Cola For Me. Sentí el sabor. Ya inauguró en Río Cuarto, Megamotos, repuestos y accesorios para motos y servicio mecánico. Nuestra amplia experiencia en el rubro te garantiza una gran variedad de repuestos y accesorios y el mejor servicio mecánico para tu moto con el precio más bajo del mercado. Megamotos, todo lo que necesitas para tu moto. Búscanos en Facebook como Megamotos Río Cuarto. Megamotos, Humberto Primo 521, Río Cuarto. ¿Cómo se hace para refrescar al mundo? Paso a paso. Hielo a lleno. Burbuja a burbuja. Sprite Born to Refresh. Ahora con Bingo Imperial tenés más chances de ganar. ¿Qué estás esperando? Increíble pozo acumulado de 10.000 pesos y aumenta 1.000 pesos por día. Ganá y festejá a lo loco. Todos los domingos, bingos de 2.000 pesos que salen sí o sí. Vení, divertite y ganá. Siempre sumá chances de ganar con... Bingo Imperial. Alberti 145. Bingo Imperial. Ténelo en cuenta. Megamotos Río Cuarto. Es hoy. Cuando frenar es urgente, usted necesita una medida de seguridad. Frenos Lerda. Somos una empresa líder en reparación y venta de repuestos para frenos para todo tipo de vehículos. Contamos con la más alta tecnología y atención personalizada. Ofreciendo para Río Cuarto y Zona un servicio de calidad, garantía total y responsabilidad. Frenos Lerda. Reparación de campanas y discos, cintas y pastillas de frenos, cables para frenos de mano, repuestos y service. Recuerde, cuando frenar es urgente, frenos Lerda. Frenos Lerda. Una medida de seguridad. Pueyrredón, 2463. Teléfono, 0358-464-0013. Río Cuarto. ¿Tenés problemas con tu computadora? En CompuService, te lo solucionamos en el acto. CompuService, reparación integral de computadoras, formateo, partición e instalación de software, búsqueda y limpieza de virus, reparación de problemas en general. Retiramos y entregamos a domicilio sin cargo. CompuService, los que más saben de computadoras. Llámenos al 0358-155609-808. CompuService. Vos ya sabés que si te deshidratás, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratás tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacqua es una buena idea. Toma Bonacqua. Una buena idea. Esta lomitería es un clásico en nuestra ciudad. Lom Punch. Vení y probá las más ricas y grandes hamburguesas de Río Cuarto. Lom Punch. Además, lomos y milanesas de ternera, pollo y cerdo. Lom Punch. Constitución 640. Pedidos al teléfono 465-1413. ¡No se leo 100% delthybre! ¡No se leo 100! ¡Suscríbete al canal! Y en la región hago propicio la oportunidad para saludarles a todos y cada uno de ustedes en esta jornada de martes 18 de abril. Y vamos a comenzar este bloque de invitados como lo hacemos habitualmente siempre aquí en el programa en Planeta Río. Le vamos a dar las muy buenas noches a Milagros Obregón. Es la delegada de la Secretaría de Equidad, Promoción y Empleo de la provincia de Córdoba. Delegación que funciona aquí en el Centro Cívico de la ciudad de Río Cuarto. Milagros, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta jornada de martes. Y bueno, queríamos preguntarte cómo es, sabemos que la Secretaría de Equidad, Promoción y Empleo está manejando muchos programas, muchos programas de integración, pero sobre todo las cosas, ¿hacia dónde va orientada esta secretaría? ¿Qué dirige Alejandra Vigo, que es la esposa del actual gobernador de la provincia de Córdoba? La señora Alejandra Vigo, que como bien decís, es la esposa de nuestro gobernador, no solamente es por eso, sino porque es una gran gestora, una gran trabajadora de la equidad y de la inclusión. Equidad entendida, por supuesto, en nuestro concepto más cercano de justicia social y de acercar oportunidades. Oportunidades que tienen que ver, no solamente con cuestiones laborales, sino también con la inclusión en sí. Por eso es verdad, tenemos una batería importante de programas sociales que están destinados a eso, por supuesto, a abrir puertas. Fundamentalmente muchos de ellos dirigían hacia la mujer. Tal cual, tal cual. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Río Cuarto hemos escuchado la palabra salas cunas. Así es. Y escuchábamos la otra vez, pasadas semanas, una descripción del gobernador que quería llegar a cumplir una meta de poder instalar estas salas en toda la provincia. Así es, la gestión tiene como meta instalar mil salas cunas en todo el territorio provincial. Llevamos 200, inaugurada ya la semana pasada, la número 200 en Córdoba capital. Nosotros aquí, en el sur de la provincia, tenemos varias ya. Hemos estado inaugurando estas últimas semanas bastantes. El departamento de Río Cuarto se va poblando desde las cunas. Abrimos en Alcira Gigena, en Baigorria, en Vicuña Maquena. Y tenemos muchos proyectos más con los que estamos trabajando. Río Cuarto cuenta con tres, ya funcionando desde el año pasado y estamos trabajando en algunos proyectos más porque vemos también la necesidad de abrir estos espacios, ¿no? Que son espacios que contienen a niños desde los 45 días a los 3 años. Por el micrófono charlábamos sobre momentos previos desde la gestación. Así es. Que también son cubiertos por esta... Sí, nosotros trabajamos con el programa de protección de la embarazada y su bebé. Programa que alimenta y, por supuesto, tiene como misión proteger y acompañar a estas mamás que no tienen mutual y que se están atendiendo y se están controlando en los dispensarios de la ciudad, de todas las ciudades de la provincia y los hospitales regionales. En nuestro caso tenemos ambas mixturas, también, por supuesto, la maternidad Cowell, que nos acompaña en este proceso de acompañar a las mamás. Y tenemos hoy por hoy 207 embarazadas a quienes estamos acompañando, no solamente en la ciudad, aproximadamente la mitad son de la ciudad de Río Cuarto y el resto son del departamento de Río Cuarto. Del departamento y de la región también. Así es, del departamento Juárez Telman, Roque Sáenz Peña, General Roca. Porque esta delegación abarca hasta los límites de la provincia. Hasta, cerquita de La Pampa, hasta allá vamos. Hasta allá vamos, sí. Esto de llevar, de mantener protegidas a las mamás desde una línea de tiempo fundamental hacia prácticamente cuando culmina la gestación y seguir, seguir con salas cunas, ¿esto es una política del gobierno de la provincia? Así es, nosotros complementamos y acompañamos la idea del Estado en cada instancia de la vida de los cordobeses. Esta mamá que no tiene mutual y que se atiende en entidades públicas. Esta mamá que quiere volver a trabajar o que quiere volver a estudiar y no sabe quién puede ayudarla a cuidar a su bebé, está el equipo del Estado también en salas cuna. Esta mamá que necesita reinsertarse, bueno, por eso están las oportunidades laborales también, que dependen de la Secretaría de Equidad, como puede ser PPP, PPP Aprendiz, Por Mí, que son oportunidades laborales, estas becas que ya son conocidas. PPP ya es un programa instalado. Hay un programa inclusive para insertar, ahí está uno de ellos, para insertar a las personas, por ejemplo, tanto sea hombres o mujeres, ¿no es cierto? Así es, así es. No excluye al sector masculino. Tal cual, por género. Claro, no hay una exclución de género. No, no. De aquellas personas que quedan excluidas en el mercado laboral, ¿no? Así es. Aquellas personas que superan los 40 años, jefes de familia, jefes de familia, por ejemplo, quedan excluidas y después no tienen una orientación. Así es. Pero también allí está la salvaguarda del Estado. Así es, así es. Bueno, en el caso de Por Mí, que es focalizado, es un programa que cubre mujeres, es una oportunidad laboral como PPP parecida, un apoyo económico de 3.000 pesos por mes, que se hace conjuntamente como PPP con el sector privado. Nosotros, las chicas están cobrando 3.000 pesos por mes durante un año y después, depende de su propio trabajo y de ese vínculo con el sector privado, con la empresa, de poder quedarse. Hemos tenido resultados increíbles. Hoy por hoy tenemos 600 mujeres dentro del programa Por Mí. Se pueden insertar al mercado laboral, ¿no? Así es, con el programa Por Mí en el departamento de Río Cuarto. La verdad que es muy satisfactorio. Además de eso, hay que sumar los casi 600 de PPP. Entonces, entre PPP y PPP de Vendiz, que también hay tanto vueltas. ¿Cómo se habla para los jóvenes? De 18 a 24, que tienen un oficio ya determinado, o quienes no y salen al mercado a laburar a buscar alguna empresa que los contenga y que les enseñe esto de trabajar y que les dé la oportunidad, les abre la puerta. Sería como una especie de oficio, ¿no? Así es. Hay uno que también se capacita al joven para enseñarle un oficio determinado. Tiene que ver con la salida de las escuelas técnicas también, que ya vienen con un oficio los chicos y están tratando de usar y de afrontar ese oficio. Y bueno, aquellas empresas que trabajan con ese oficio les abren la puerta. Por eso, PPP Aprendiz no es de 3.000, sino de 3.500 pesos. ¿Ha habido inserción en el marco de ese sector de los jóvenes? Muchísima, muchísima. Tenemos casos de no han llegado a cumplir los seis meses que la empresa ya los ha tomado como empleados formales. Lo mismo que a las mujeres. Nosotros tenemos un bloque entre los 30 y los 45 años, que nos pasa exactamente lo mismo en el programa Por Mí. Y además de eso, por supuesto, hay toda una línea de inserción laboral que tiene que ver con el emprendedurismo. Y ahí nos vamos a otro programa que es Banco de la Gente y sus líneas de crédito y de fortalecimiento al emprendedor. Fue restaurado el año pasado. Banco de la Gente, así es. Es un programa por la gestión. La gestión, ¿no? ¿En qué consiste el Banco de la Gente? El Banco de la Gente tiene... Nosotros trabajamos desde el Centro Cívico con dos líneas fundamentales. Tres líneas que tienen que ver... La primera es 5.000 pesos, que solamente es la presentación de un formulario. Y como es un crédito, son microcréditos, por supuesto que se devuelven, no es un subsidio. Se devuelven en 20 cuotas fijas de 250 pesos a través de una chequera que se paga en el Banco Córdoba. Nosotros hoy y desde el comienzo y desde el relanzamiento de este programa llevamos 147 créditos entregados entre línea 2 y 4. Línea 4 implica empoderar a esos emprendedores que ya arrancaron y les falta un empujadcito más, se les rompe una máquina, necesitan un repuesto, necesitan un poco más de materia prima para poder trabajar, que son 10.000 pesos. Y también en el caso de línea 4, lo fortalecemos con un curso de emprendedurismo, en donde se le dan herramientas técnicas, herramientas de administración, flujos de fondo, estas cosas que nos vamos encontrando a medida que vamos armando una empresa. Inscripciones, qué hay que hacer, a dónde ir, cómo se trata con la FIP, cómo tener un contador... No solamente la entrega del préstamo, sino también cómo poder dirigir una pequeña microemprendimiento. Así es. Y en definitiva, logramos dar la vuelta, logramos volver a estar presentes en todo el transcurso de la vida de los cordobeses. Protección de la embarazada y su bebé entrega a aquellas mamás que hayan empezado con nosotros y nos hayan dejado cuidarlas desde el primer momento, un ajuar para el parto. Desea ajuar conza de ropa para la mamá, para que tenga para poder ir a la clínica y estar tranquila, su camisón, sus pantuflas, los primeros elementos, la mamadera, hilo localcario, toallitas húmedas y una muda para el bebé. Esa muda del bebé, más la muda de la mamá, más el bolso, está hecha por cooperativa de mujeres que empezaron con créditos del Banco de la Gente. Es una gran cooperativa que trabaja en Córdoba Capital y ella nos provee a nosotros justamente estos implementos para poder seguir dando la vuelta. Vamos a recordar que esto está en un programa que se maneja en todos los hospitales públicos de la provincia. Así es. Hospitales, dispensarios, ¿no es cierto? Así es. Y que la gente puede acceder acercándose a las delegaciones. Simplemente se puede acercar. Y si no a los municipios. A los municipios. En el caso de protección de la embaraza, pueden acercarse a las farmacias también. A las farmacias. Así es, porque así como les entregamos los medicamentos gratuitamente o la asistencia en vitaminas, en hierro, para ese embarazo, también el Colegio de Farmacéuticos tiene la posibilidad de inscribirlas. Y entonces podemos compartir junto a los programas del Estado Nacional y estamos hablando de la Asignación Universal por Embarazo, de Plan Sumar, Plan Nacer, complementar y darle un acompañamiento a esa mamá en todo sentido. Una cobertura casi del 100%. Así es. Al 100%. Al 100%. Esto también está en la parte digital, en la web también. Sí, sí, está en la página de gobierno, pueden entrar. Por vecinos, vecinos o vecinos que tal vez, o en la región, ¿no? Que no sepan la existencia de todos estos planes y de toda esta cobertura que existe. Y también por la tercera edad. Así es. Por la tercera edad también. Nosotros trabajamos con el programa de fortalecimiento institucional, que es un apoyo económico e institucional para centros de jubilados y pensionados y para asociaciones vecinales. Es un aporte económico en el caso de los centros de jubilados de 21.000 pesos por trimestre, ¿sí? Y para centros vecinales de 20.000 pesos anuales, ¿sí? Para que puedan fomentar alguna actividad. Además del acompañamiento y de la llegada del resto de los programas del gobierno provincial. Yo comento lo de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, pero nos acompañan también a esto todo el resto de batería de programas. Sé que estuvieron acompañados por el delegado de Desarrollo Social, que es Roberto Aguilera, y de allí nos encontramos con Vida Digna, con celíacos, con la asistencia. Aquellas personas que tienen HIV. Bueno, vamos acompañando de acuerdo a las necesidades que vamos viendo. El corazón de la Secretaría de Equidad son las Salas Cuna, porque son los chicos los que nos dejan abrir la puerta de su casa y saber cómo los podemos acompañar. ¿Cómo nace? ¿Por qué nace esta iniciativa? ¿Por qué nace esta iniciativa de las Salas Cuna? Salas Cuna es un proyecto que, bueno, se empezó a trabajar mucho antes de asumir la gestión. Es un modelo que viene readaptado de Chile, ¿sí? Y conjuntamente con el Programa Nacional de Centros de Cuidados Infantiles. Entonces potenciamos los centros de cuidados infantiles del Gobierno Nacional, de la gestión anterior y esta, ¿sí? Y con Salas Cuna, que es la parte que les falta en los centros de cuidados infantiles, la atención de 45 días hasta que caminan. Las viejas guarderías... Hoy tienen una bajada psicopedagógica que tiene que ver también con educar desde lo no formal. A su vez, está el Programa Aurora, que es la incorporación de aulas y de salas D3 a la educación formal. Y va avanzando y para este año hay 400 aulas en construcción, que están en módulos nuevos, claro. Que son esas aulas que se anexan a las escuelas y algunas ya empiezan a tener salas D3. En algún momento y en algún futuro no tan lejano, porque estamos seguros que no va a ser tan lejano, la educación va a empezar a los 3 años. Para el nivel de niños, ¿no? Para el nivel de preadolescentes también hay una cobertura? Preadolescencia, nosotros lo que hacemos es tratar de fomentar, por supuesto, a través de cursos de oficio, de aquellos que tengan algún interés. Y para eso existen nuestras escuelas de oficio, que son los cederes. Existen los cederes, 32 cederes en toda la provincia, distribuidos en el territorio provincial, donde así hay diferentes cursos de oficio. Este año, y la ciudad de Río Cuarto tiene una particularidad de tener muchas escuelas de oficio. Que vienen de diferentes lugares, gracias a Dios. Y estamos fomentando el volver al emprendedurismo y al oficio propio. Está la Universidad Barrial, que depende de la Universidad Nacional. Están también los cursos de oficio del municipio y también los del ceder. Entonces estamos tratando de complementarnos un poco entre todos, para ver dónde falta y dónde podemos potenciar algo. Es un momento muy especial que vive la Argentina y que no excede a Córdoba, ¿no es cierto? No, para nada. Y que, digamos, se ayuda a tratar de paliar esta situación, ¿no? Por supuesto, así es. Se ayuda. ¿De gestiones anteriores se le dieron programas? Bueno, PPP se transformó en ley, por eso continúa y seguirá, gracias a Dios. A mí me parece que es un programa muy progresista que tiene como objeto abrir puertas. Y en el caso del boleto educativo gratuito, que también es único en el país, que hay pocas provincias que tienen la oportunidad de tener un boleto gratuito, no solamente para estudiantes, sino también para los adultos mayores, como el BAM, que lo pueden también conseguir en cualquier boletería, y el BOS, que es para aquellos que tienen el trabajo, ¿no? Para los adultos. Así es. Para los adultos, cubriendo una gran gama. Una gran gama. Los trabajadores y todo eso. Sí, trabajadores, adultos y estudiantes. No sé, tenemos una, creo que teníamos una comunicación, no sé si estaba, si lo tenemos al aire, a ver si lo vamos a tener. ¿Lo tenemos? No lo tenemos. Bueno, ahí está, pero teníamos seguramente algún vecino que quería comunicarse. Hacer una pregunta, por supuesto. Hacer una pregunta y reiteramos, todo esto está a disposición. A disposición para todos. De los vecinos que pueden acercarse al centro cívico también. Así es, nosotros estamos desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Pueden encontrar todos los programas, no solamente de la cita rígida, sino también de todo aquello que podamos ayudar desde el centro cívico y poder solucionar, ¿no? Milagros, ¿hay futuros inserciones de programas, más programas que por ahí? Siempre hay una rígida. ¿Hay algún sector en este momento donde no se haya llegado de la sociedad? Siempre surgen grises cuando la programación y la planificación se estructura en programas. Estamos hablando de una masa muy grande de gente. Así es. A raíz de la situación actual, por allí hay algunos sectores que no se ven y pueden estar excluidos, ¿no? Nosotros tratamos, a ver, tarjeta social, habrán hablado con Roberto, la contención de emergencia. Nosotros estamos teniendo algunas situaciones de emergencia que tienen que ver con cuestiones naturales también. El agua implica que nuestro foco de atención esté en aquellas localidades donde hacemos falta y donde nos necesiten. Y también en la emergencia, por supuesto, en un aumento de la violencia, que creo que todos lo vivimos. ¿También se enfoca la Secretaría en ese aspecto? Nosotros al trabajar mucho con mujeres, la problemática de la violencia de género, que tiene, por supuesto, su bandera en Ni Una Menos, y en estar en esta lucha de bajar, por supuesto, la diferencia y de no contener violencia, sino justamente de liberar y de empoderar mujeres, tiene que ver con focalizar en esta problemática. Nosotros, bueno, justamente hoy estuve con una mamá que está embarazada, que tiene un problema de violencia, que tiene botón antipánico, que está asustadísima porque está embarazada. Entonces, nosotros la acompañamos, sabía dónde ir por el programa de protección, pero no sabía cómo hacer para que el susto se le vaya. Entonces, trabajamos en red con este tipo de problemáticas. Ella nos cuenta a nosotros su problema, que no es fácil, no es fácil liberarse de esta problemática y de poder contarlo. Bueno, se animó, nos contó lo que le estaba pasando y nosotros pudimos acompañarlas con el equipo de violencia también. Y con el equipo de Senaf, cuidando a los chicos y tratando de paliar situaciones y de avanzar hacia la liberación de esta problemática, de no llegar a situaciones más conflictivas. Que se agudizan, lamentablemente en el paso del tiempo se está agudizando. Lo vemos a diario en los medios de comunicación. Pero surgen estas políticas del Estado que tratan de paliarla y prácticamente anularla. Estamos tratando de acompañar, de liberar de estas situaciones y de crecer todos. Porque de eso se trata también, de crecer como sociedad, de no permitirnos como sociedad aumentar la escala, ni de conflictividad ni de violencia. Y para eso se supone que el Estado tiene que estar y allí estamos, haciendo lo mejor que podemos. Milagros, muchas gracias. No, por favor, un placer. Cuando quieran, los esperamos a todos en el centro cívico. Los que tengan alguna consulta, allí vamos a estar. Gracias. Ya regresamos en esta noche. Vamos rumbo a las 11 de la noche. Planeta Río, el programa donde el protagonista sos vos. El nuevo Cepita del Valle 100% está hecho para traerte lo mejor de las manzanas. De la combinación de su textura y color, nace el jugo en su máxima expresión. Próbalo. Cepita del Valle 100% jugo de manzana. Hecho con pura manzana. En Córdoba, acompañamos a los jóvenes para que hagan realidad sus sueños y proyectos. Por eso, el gobierno de la provincia lanza el programa de apoyo al joven emprendedor. Una gran iniciativa que brinda a miles de cordobeses la oportunidad de comenzar actividades productivas, de bienes y servicios, como así también científicas y de investigación. Si tenés entre 18 y 35 años, podés acceder a un crédito de hasta 50.000 pesos, además de recibir asesoramiento y beneficios impositivos que te permitan poner en marcha tu proyecto emprendedor. A partir del lunes 20 de marzo, descargá la solicitud desde la página cordobajoven.cba.gov.ar o bien pedíla en la agencia Córdoba Joven, Hipólito Yrigoyen 494 Planta Baja y sus dependencias en el interior provincial. Para más información, ingresá a cordobajoven.cba.gov.ar o comunicate al 434-3300. Programa Provincial de Apoyo al Joven Emprendedor. Córdoba entre todos. Soñamos con un mundo en el que compartir sea palabra corriente, en el que se abran las puertas a los que vienen de lejos, en el que los enfermos no estén solos, un mundo de perdón, de consejo y de consuelo, en el que nos enseñemos unos a otros y escuchemos a quienes están tristes. Juntos podemos construir ese mundo. Destapa, cargas y disfruta. Ingresá tus códigos de Coca-Cola en www.coca-cola.com.ar Suma tus bubbles y canjela por beneficios y experiencias exclusivas. Recordá que las bubbles son puntos. Cada Coca-Cola original o cada Coca-Cola light suma 50 puntos y cada Coca-Cola cero te da 75. No olvides que cuando ves videos y escuchás música en Coca-Cola For Me, también estás obteniendo bubbles. Disfrutá todos tus momentos con Coca-Cola For Me. Sentí el sabor. Ya inauguró en Río Cuarto, Megamotos. Repuestos y accesorios para motos y servicio mecánico. Nuestra amplia experiencia en el rubro te garantiza una gran variedad de repuestos y accesorios y el mejor servicio mecánico para tu moto con el precio más bajo del mercado. Megamotos. Todo lo que necesitas para tu moto. Búscanos en Facebook como Megamotos Río Cuarto. Megamotos. Humberto Primo 521. Río Cuarto. ¿Cómo se hace para refrescar al mundo? Paso a paso. Hielo a lleno. Burbuja a burbuja. Sprite Born to Refresh. Ahora con Bingo Imperial tenés más chances de ganar. ¿Qué estás esperando? Increíble pozo acumulado de 10.000 pesos y aumenta 1.000 pesos por día. Ganá y festejá a lo loco. Todos los domingos, bingos de 2.000 pesos que salen sí o sí. Vení, divertite y ganá. Siempre sumá chances de ganar con Bingo Imperial. Alberti 145. Bingo Imperial. Ténelo en cuenta. Megamotos. La Internet del futuro. Ténela hoy en tu casa. Internet inalámbrica de la tercera generación. Acceso y navegación ilimitada de alta velocidad. Tarifa plana. 24 horas online. Sin utilizar la línea telefónica. Comunicate ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y solicita la mejor Internet inalámbrica de Río Cuarto. Megamotos. El futuro es hoy. Cuando frenar es urgente, usted necesita una medida de seguridad. Frenos Lerda. Somos una empresa líder en reparación y venta de repuestos para frenos para todo tipo de vehículos. Contamos con la más alta tecnología y atención personalizada. Ofreciendo para Río Cuarto y Zona un servicio de calidad, garantía total y responsabilidad. Frenos Lerda. Reparación de campanas y discos, cintas y pastillas de frenos, cables para frenos de mano, repuestos y service. Recuerde, cuando frenar es urgente, frenos Lerda. Una medida de seguridad. Pueyrredón 2463. Teléfono 0358-464-0013. Río Cuarto. ¿Tenés problemas con tu computadora? En CompuService te lo solucionamos en el acto. CompuService, reparación integral de computadoras, formateo, partición e instalación de software, búsqueda y limpieza de virus, reparación de problemas en general. Retiramos y entregamos a domicilio sin cargo. CompuService, los que más saben de computadoras. Llamenos al 0358-1556-09808. CompuService. 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 ¡Suscríbete al canal! Algunas veces. Algunas veces. Ya se venía mucho de la política. Recién me decías fuera de cámara que estaba curtido ya desde muchos años. Sí, bueno, lo que pasa es que uno va adquiriendo así esa fortaleza con el paso del tiempo que hace que uno esté preparado para estas cuestiones. Entonces, de paso, sirve para apuntalar a los compañeros. Victor, yo antes de preguntarte el tema que hemos podido hablar, ¿de dónde venís vos? ¿De qué? ¿Sos visitador médico? Sí, esa es mi profesión. Es mi profesión, exactamente. Ya estoy en los últimos momentos ya de la relación laboral, ya terminando mi carrera como visitador médico y, bueno, yo entré en la política a través del movimiento obrero. Fui dirigente sindical desde los 23 años. Así que... ¿Y ahí te incorporaste a la política? Siendo, claro, siendo secretario de prensa de la CGT regional de Río Cuarto, los compañeros me eligieron para representar al movimiento obrero en el Consejo Deliberante. Y ahí empezó, en el 2004, esta relación así política en la ciudad de Río Cuarto. Claro. Bueno, una charlita anexa. Seguro. Una charlita. Bueno, hemos... Es un problema grave que tiene la ciudad o, como dijimos recién, no grave, sino delicado o un problema. Sí, es un... Digamos que es un tema importante. Importante. El tema del agua, el servicio, que es un servicio de muy buena calidad, no solamente por la calidad del agua, sino que... Hablemos de eso. Fuera de cámara me comentaba recién, Víctor, que donde toma del agua, ¿cierto? Es un agua cristalina, se puede tomar prácticamente con la mano. Sí, la toma de agua que está Río Arriba, que por supuesto ya tiene muchísimos años, eso es una obra de los años 30. Entonces, la provisión de agua que nosotros tomamos de allí no alcanza al 20% de todo lo que tenemos para surtir dentro de la ciudad. El resto lo hacemos a través de las perforaciones que tenemos en toda la ciudad, especialmente las mejores, están en el sector norte de la ciudad, en Banda Norte, y a partir de allí proveemos de agua de muy buena calidad que está precisamente en el acuífero que tenemos bajo tierra. Bueno, ¿y por qué meses atrás, te lo puedo preguntar, no sé, meses atrás, hubo algunas versiones de que había agua contaminada, que no se podía tomar, inclusive circulaba como quisiera llegar a ustedes, vecinos, los mensajes de texto por WhatsApp y todo ese tipo de cosas? Bueno, esto formó parte, en principio, de una maniobra desleal de gente que nosotros ya tenemos perfectamente identificada, pero que indudablemente fue desactivada en forma casi inmediata. Nunca habíamos tenido problemas con el agua. Es lo que en su momento salimos a decir todos los que estábamos, digamos, en la conducción del EEMOS. ¿Cómo puede ser que nosotros hayamos tenido un agua de primer nivel y nunca hubo problemas de contaminación? Hasta el día que asumió Juan Manuel Llamosas. A partir de que asume Juan Manuel Llamosas como intendente, tenemos problemas de agua. Ahí se contamina. Claro, entonces, esas son las cuestiones con las que uno tiene que lidiar. En esto que vos me decías del ejercicio de la política, bueno, estas son las cosas con las que uno tiene que lidiar y muchas veces tiene que estar muy bien pertrechado, muy bien preparado, no solamente para dar respuestas, sino para darle seguridad a la gente de que tenemos un agua de primer nivel. O sea, en poca palabra, una campaña de prestigio. Por supuesto, por supuesto. Contra la indigencia actual, ¿cierto? Contra el municipio, porque el ente municipal de obras sanitarias es un ente descentralizado, pero es el municipio mismo, es uno de los sectores de obra pública más importantes que tiene la ciudad. Y ahí es donde precisamente nosotros hacemos hincapié en el buen servicio que prestamos. No solamente en agua, cualquiera de los vecinos que recibe su factura, dice claramente, provisión de agua, desagües cloacas y desagües pluviales. Son tres servicios que usted está pagando en una sola factura. En Córdoba, por ejemplo, se cobra, en Córdoba Capital se cobra agua a través de una empresa privada. Y después el municipio factura, como el mismo ABL o alumbrado barrio de limpieza que es en otras ciudades, factura lo de desagües pluviales y clógenos. ¿Es barata el agua o cara o más o menos? No, no, aquí es un, digamos que es un agua que se está pagando a un precio sumamente accesible. No, yo no puedo considerar que se pague barato. Pero, desgraciadamente, el análisis que se hace normalmente es que por el agua tenemos que pagar mucho menos que por cualquier otro servicio. Claro, sucede que también está internalizado en la gente. Y por el agua, como es, corre por todos lados, no ríos, piensa en nada. Claro, no nos cuesta como a otras ciudades, como la misma Córdoba que mencionábamos recién. ¿Es más cara el agua en Córdoba? No tengo idea. Es mucho más cara. La factura mínima en Córdoba es de 550 pesos, la mínima. Y se paga solamente agua. Agua, un día. Acá el promedio es de 350, 380 pesos y se paga agua, desagües pluviales y cloacas. Las tres cosas. Exactamente, o sea que es accesible. Claro, el proyecto cuarto. Y ahí tenemos un llamado al aire, Víctor, que vamos, ya después te sigo preguntando sobre un tema importante que tenemos que hablar con él. Sí, buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, muy buenas noches. ¿Cómo le va, señor? Con Carlos Pérez. Carlos Pérez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Esperá que le pongo el retorno a Víctor, así te escucha, es lo que le querés preguntar seguramente. ¿Querés preguntarle algo a Víctor? Sí, quería hacer una consulta. Ellos están cobrando desagües pluviales en la boleta del agua y resulta que acá no hay desagües. ¿De qué barrio sos, Carlos? ¿De qué barrio sos? ¿De qué barrio sos? ¿Hola? Sí, ¿de qué barrio sos, Carlos? De barrio Alberdi. Barrio Alberdi. Estoy hablando del pasaje Echeverría, el 500. Perfecto. Quería preguntarle porque están cobrando por desagües pluviales y este pasaje quedó sin hacer el cordón cuneta y yo calculo que el desagüe pluvial es cuando llueve, porque en realidad es así. Entonces, si llueve y tendría que tener por lo menos un desagüe de hormigón, aunque sea un cordón cuneta, que nunca jamás lo hicieron. Quedaron, lo midieron cinco veces, vinieron los ingenieros, hicieron la Montevideo, la Daguerre, la Montevideo, la Salta y este pedazo quedó en el olvido. No lo hicieron. Bueno, gracias por llamar, Carlos. Ahora te contesta, Carlos. Bueno, gracias. Muy amable. Gracias a ustedes y tengan muy buenas noches. Bueno, me alegro. Gracias. Chau, Carlos. Hasta luego, cariño. Lo estáis viendo. Bueno, es importante el aporte de este vecino. Nosotros, indudablemente, estamos tratando en conjunto con obras públicas, en conjunto tratar de lograr que la obra pública más necesaria, que es precisamente una de las más necesarias, la provisión de agua, la provisión de cloacas, el servicio de cloacas, y lo que serían desagües pluviales en esos sectores donde no hay desagües, hacer el cordón cuneta. Eso está planificándose. ¿Llega la factura de desagües pluviales? Claro, lo que sucede es que, digamos, el concepto, el concepto que se fija en todas las boletas, no podemos tener boletas que digan, ah, provisión de agua y cloacas. Entonces, en todas las boletas dice agua, cloacas y desagües pluviales. En los sectores en que todavía no tenemos cordón cuneta, la planificación para hacer cordón cuneta va a estar casi, casi, finalizada planificación, no la construcción del cordón cuneta. La planificación va a estar terminada para el mes de octubre. Y nosotros vamos a tener prácticamente en toda la ciudad, si no es cordón cuneta, es cordón cuneta y asfalto, además. Ah, qué importante. Entonces, esa es la proyección que tenemos. Indudablemente, la inquietud de este vecino es importante y nos tiene que hacer saber, porque hay sectores en que quizás él, al expresarse y diga, ha quedado olvidado el pasaje, en una de esas, sí, verdaderamente, no se tuvo en cuenta en el momento de la planificación. Pero nosotros estamos fijándonos precisamente cuáles son los sectores en los cuales tenemos que abordar esta temática de la obra pública. Se está notando la obra pública, y esa es una expresión que nosotros recibimos también de los vecinos de diversos sectores. Se está notando que la obra pública está llegando a los barrios, especialmente de la periferia. Así que le pido un poco de paciencia y un poco de fe que nosotros vamos a tratar de solucionar toda la necesidad que tiene actualmente la ciudad de Río Cuarto. Bueno, y por otro lado, hablemos un poco de... Cuando vino hace unos meses atrás Pablo Salinas, ¿cierto? Habló sobre un déficit importante que tiene Emos, ¿cierto? ¿Cuál es el déficit actual que tiene Víctor Emos hoy? Bueno, nosotros cuando consideramos, en el momento en que vino Pablo Salinas, nosotros consideramos la deuda global que tenía Emos, incluido todo lo que era, por ejemplo, la deuda previsional que tenía el Emos mismo con la municipalidad, porque a la municipalidad le descuentan todo el aporte previsional de todos los obreros empleados del Emos, se la descuenta la provincia a través de la coparticipación. Entonces nosotros le debíamos a la municipalidad. A partir de esta nueva administración, nosotros hemos tratado de normalizar esa deuda, hemos bajado el déficit ese global que teníamos, pero hoy actualmente, y esto es bueno que sepan los vecinos, tenemos aproximadamente 50 millones de pesos por cobrar por el servicio de agua, cloaca y desagües pluviales que la gente no paga. Cuando de ese cúmulo de 50 millones de pesos, tenemos aproximadamente 45, o sea, casi más del 90%, es gente que puede pagar y no paga. A la gente que no puede pagar, nosotros no le vamos a cobrar, le vamos a hacer una tarifa social, como cualquiera de los servicios. Pero hay un señor, por ejemplo, que no puede pagar el agua, ¿cierto? Se queda sin trabajo, como decíamos. ¿Qué pasó? ¿Va a Emos y qué hacen ustedes? Sí, y nosotros tenemos la posibilidad, tal cual lo expresás, fíjate vos, en una de esas es un trabajador que se quedó sin trabajo hoy, que no tiene ingresos, que cobra el subsidio por desempleo, no puede pagar los servicios. ¿Qué hacen ustedes? Valemos. Nosotros congelamos la deuda que tenga, la congelamos. Debe 5 mil pesos. La congelamos a la deuda. Queda impaga la deuda esa, la congelamos. Y a partir de allí le hacemos una tarifa social que no sobrepasa los 50 pesos mensuales. ¿Y la deuda queda? Y la deuda queda, hasta el momento en que se recupere, que pueda pagarla o que esa propiedad se venda o entre en sucesión. Nosotros vamos a ser deudores. No prescribe esa deuda. No prescribe porque está congelada. Eso se llama un formulario 500, que es lo que tenemos nosotros administrativamente para ser el contralor. Y a partir de allí, él recibe el beneficio de una tarifa social. La gente que no puede pagar, tiene acceso al servicio con una tarifa reducida. ¿Qué son? ¿50 pesos? Exactamente. Nada, claro. Bueno, ¿y qué pasa con los deudores eso? ¿Les van a iniciar juicio? ¿Cuáles son las acciones que van a tomar ustedes ahora? Bueno, nosotros tenemos un grupo, un grupo importante de deudores, que podemos llamarlo grandes deudores, no grandes consumidores, grandes deudores, cuya deuda va arrastrándose a lo largo de 3 años, 4 años, y muchas veces no ha sido responsabilidad nuestra la de los años anteriores. Claro. Entonces, tomamos como nuestra responsabilidad tratar de hacer la gestión de cobro. ¿Qué son? ¿Vivienda? ¿Empresa? No, no, generalmente son residencias. ¿Residencias? Son residencias. Tenemos muy poca deuda en cuanto es la parte empresarial y muy poca deuda en lo que significan los grandes consumidores. Eso lo vamos medianamente controlando. Hay gente que pudiendo pagar no paga y que verdaderamente no le da importancia a esa deuda. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? La notificación, la, digamos, puesta en aviso de que va a haber un proceso de restricción del servicio de agua y después la restricción misma. ¿Qué significa la restricción? Que nosotros vamos a la casa, levantamos la tapa de entrada de agua y con un precinto dejamos que entre el mínimo de agua indispensable para la subsistencia de la familia. Por supuesto que no va a poder bañarse, no va a poder lavar el auto, va a tener para hacer la comida, va a tener para tomar mate. No va a poder bañarse. No va a poder bañarse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con eso? No se corta el servicio porque el agua es un derecho humano inalienable. Entonces, hacemos la restricción. Mucha gente, el 80% de la gente que hacemos restricciones, rompe el precinto y nuevamente da el servicio y no viene a arreglar a Emos. Bueno, pero ahí no hay pena, no es un delito eso. Es un delito, pero nosotros no vamos a ir a la instancia judicial en este momento. ¿Qué vamos a hacer con esos deudores? Los vamos a ir incluyendo uno por uno en los listados del veraz para que no tengan acceso a ningún tipo de crédito, ni siquiera para comprar una estufa ahora en invierno. Claro, todo el mundo sabe que el veraz es un ente que cuando entra ahí uno no tiene crédito. No tiene acceso al crédito. A partir de eso, nosotros que ya lo hemos implementado conjuntamente con la Secretaría de Economía de la Municipalidad, a partir de eso vamos a ver la respuesta que tengamos. ¿Cuándo piensan comenzar con esos deudores? Eso lo hemos empezado en el día de ayer. Ya está la notificación hecha. Así que, como va a ser una comunicación que van a recibir directamente de la empresa, verás, van a enterarse en el momento en que reciban. La que va a emplazar el veraz, no a ustedes. Le va a llegar una carta que dice, verás, usted está debiendo tanta plata de agua. Por lo cual... Si no paga, lo afectamos acá. No, no, está afectado. Ah, ya. Ya está afectado. Le avisan cuando está afectado directamente. Está afectado. Directamente está afectado y a partir de allí tendrá que venir a acordar un plan de pago. Planes de pago que van a estar vigentes hasta fin de mes, nada más. Tenemos ya un televidente, ya seguimos hablando. Bueno. Sí, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola, buenas noches. Esperá, esperá que se pone el audicular, Víctor, así te escucha y podés hacerle la pregunta que quieras. Ahí estamos. Sí, decime, ¿cómo es tu nombre? Hola, buenas noches. Soy Ricardo. Ricardo, ¿cómo te va, Ricardo? Quiero hacer una pregunta al señor. Todo suyo, pregúntale. ¿Cuándo va a ser la posibilidad de que coloque los medidores en toda la ciudad como corresponde, como medidor de luz? Porque hay gente que paga 200 de agua y gasta los 200, pero hay gente que gasta 10.000 y paga 200 igual. O lava el auto que tiene la pileta de 15 metros adentro del patio. ¿Cómo es posible que no hayan colocado los medidores en toda la ciudad? Y lo del tema de la facturación, que le decía el hombre, el albergue, con el sistema virtual. Ahora le podés cobrar el agua y todas las otras cosas no cobrársela, porque eso lo haces virtualmente en una computadora. Ahora, eso no es excusa. Y el tema de los country tendría que ser más controlado, como igual que los barrios cerrados que hay en la ciudad, que no pagan como terrenos valios y no están pagando lo que corresponde. Otra de las cosas, en la parte alta del río está la fábrica que sigue tirando los desechos y nunca se ha hecho pasar a los gobiernos, pasar a los gobiernos y nunca se le ha hecho un control como corresponde. Esas eran mis preguntas. Y el tema, bueno, del tema del ganchito en el agua que va con el goteo, tendría que poner la caña roja como en su vieja época lo hizo en la osada, en la puerta, para que vean que son deudores, que dejen... Pero perdió la intendencia la osada por eso, ¿eh? Pero no importa, no es porque pierda la intendencia, pero la caña rojita en la puerta en el área vieja, hay cosas que salgan por lo menos a buscar el agua cuando hace frío, que por lo menos tenga frío para ir a buscar el agua, que le cueste ya que los otros lo están pagando. Ese era mi dicho, nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias Ricardo. Chau, que andes bien. Bueno, ahí está. ¿Qué opinás? Bueno, no, indudablemente la cuestión de los medidores es una cuestión necesaria, realmente necesaria. ¿El miedo, Vitor? Hay una situación que se produce desde el año 2004. Las construcciones que se lleven adelante a partir de ese año, aproximadamente esto fue en el mes de septiembre del 2004, se hizo una ordenanza por la cual todas las nuevas construcciones, todas las nuevas construcciones tienen que tener medidores. El déficit de medidores lo tenemos desde el 2004 para atrás, en que tenemos pocos medidores. La campaña de medidores es una campaña que la tenemos ya preparada, pero es un paso adelante que vamos a dar y que lo vamos a dar conjuntamente con el ERCEP, con quien ya estamos estableciendo las negociaciones pertinentes para que se haga cargo de todo el cuadro tarifario de Lemos y a partir de allí nosotros tengamos como también como corresponde el seguimiento a partir de ese organismo provincial. O sea, que van a poder medidores en todos lados. En todos lados. No se salva nadie. No, no se salva nadie. ¿En qué cantidad de tiempo? Y calculamos que en un año. ¿En un año toda la ciudad? Sí. Todo lo que falta medidores en toda la ciudad. Exactamente. Ah, rápido lo van a hacer. Sí, lo vamos a hacer rápidamente. Ahora, el miedo acá de algún vecino por ahí que no se anima a llamar, que debe estar viendo, hay gente que llama y otro que no se anima. ¿Es por ahí que pasa si mañana viene alguien, no vos, sino otra, otro director, otro gobierno y le dicen, bueno, si te lo hago, vale 10 pesos, por decir una cifra. Si no paga, es tiro nada. No, porque a veces los gobiernos guardan que dicen, empiezan a subir, subir, subir y como va por litro ya es otra cosa. Sí, yo diría que hay una consideración que también nos ha hecho conocer el ERCEP. A través de una relación muy estrecha que tenemos, el vicepresidente del ERCEP es Luis Sánchez, que es río cuartense, y conoce bien el tema. Ellos estuvieron con nosotros y nos han hecho conocer verdaderamente que de acuerdo a los cálculos que ellos han hecho en otros municipios, por ejemplo, en Río Tercero, el consumo de agua y la facturación son todavía, todavía menores cuando se tiene el medidor. La gente se controla más. Claro, y tú hablas. Entonces, ¿qué es lo que significa? que aquel que hoy desperdicia agua porque no tiene medidor, en el momento en que lo tenga, lo va a cuidar. Entonces, va a hacer la buena utilización del agua como corresponde. A eso vamos a atender. Nosotros calculamos que a lo largo de lo que resta del 2017 y la mitad del 2018 vamos a tener casi toda la ciudad con medidores. yo voy por un lado que por ahí pienso y no es que, viste que a veces la gente está media quemada con los gobiernos, ¿cierto? Porque hay gente buena, gente más o menos, gente mala. Entra un gobierno que empieza a tener déficit, 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 mete empleo, 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 o como sea, ¿cierto? Da pérdida, va para adentro, va para adentro, va para adentro. El tipo dice, los directores dicen, ¿cómo pagamos este déficit? Entonces, miran así y ven el aumento del agua en la boleta de toda la gente para cubrir un déficit. A veces, ¿no pasaría eso? ¿No sería por ahí problemático que una persona tenga un medidor y que una empresa por ahí que tiene mucho déficit empiece a aumentar el agua para poder cubrir el déficit, Víctor? No, no. ¿No? No, 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 de ninguna manera. Nosotros tenemos la posibilidad de establecer el consumo de agua por el promedio que hay de superficie cubierta, que es lo que el parámetro que tenemos hoy, superficie cubierta, se paga tanta cantidad de agua, tanta cantidad metros cúbicos. Los que tienen medidor pagan el consumo normal que tienen, que tienen un consumo ya determinado por la superficie cubierta que tienen y pagan como exceso, digamos, lo que han consumido de más. Exactamente. Nosotros tenemos controlado la tarifa actual, que no es tarifa hoy, sino que es contribución que incide sobre el agua, la tenemos perfectamente tabulada y no la aumentamos cuando queremos, porque por ordenanza tenemos la posibilidad de aumentarla por la fórmula polinómica cada dos meses y que no debe superar en ningún caso el índice de la construcción a nivel nacional. Hablando de construcción, vos lo dijiste, hablábamos hace rato de los edificios nuevos de la ciudad, muchos edificios. Los desagües pluviales de esos edificios van a las cloacas. Hay muchos, hay muchos que tienen conectados los desagües pluviales a las cloacas. Eso es lo que hace mal a las cloacas. Porque saturan las cloacas. Exactamente, exactamente. Se produce, especialmente en los días de mucha lluvia, se produce este tipo de problemas porque en el momento en que debía existir la inspección para dar el final de obra a una determinada construcción, ya sea de un edificio o de una vivienda, no se hizo como correspondía o hubo alguna cuestión por la cual ni siquiera se pidió el final de obra. Entonces no pudimos tener la constatación cierta de que los desagües pluviales fueran a la calle como corresponde para que después sí caigan en los desagües. Muchos de esos edificios tienen los desagües del edificio que van directamente a la cloaca y ahí es donde se produce precisamente la saturación. Víctor, ¿los edificios pagan algún canon aparte por el simple hecho de ser un edificio porque hay muchos departamentos juntos en una pequeña superficie o no? No, no, cada departamento tiene su boleta. Porque supone que va a ser un edificio de 30 pisos o 27 pisos como están cerca de la terminal hay un caudal inmenso, ¿cierto? Sí, sí, sí. Cada departamento tiene su consumo establecido por la superficie cubierta que tiene y en el caso hay una cuestión que es bueno remarcarlo. En el caso de todas esas construcciones que se están haciendo allí en el sector frente a la terminal los empresarios que han hecho la planificación de distintos edificios no solamente la de los grandes edificios sino diversos empresarios de la construcción que han hecho han solventado han solventado la construcción de un aliviador que es el aliviador 25 de mayo pagando por anticipado el FOMIP que es el Fondo Municipal de Infraestructura Básica y lo han pagado por anticipado para tener la posibilidad de tener esa descompresión cada vez que tiene problemas de cloacas eso lo han hecho perfectamente bien y ha sido una buena medida la que nosotros pudimos lograr en la gestión anterior allí los empresarios pusieron el dinero por anticipado y quedó expresamente expuesto en el convenio que se hiciera o no se hiciera el edificio ese dinero iba a ser afectado a esa construcción Bueno Víctor son 11 y 20 ya casi 12 y 25 volvamos a tocar un temita para que la gente sepa a partir de ahora cambia todo el tema de recaudación o cobranza de EMA el que no pague al veraz así es y después la instancia siguiente si nosotros no tenemos en un tiempo determinado que lo vamos a calcular de acuerdo a la posibilidad de que tengan ellos de poder ir una vez notificados por el veraz a presentarse el EMA que no va a sobrepasar los 30 días si no tenemos la respuesta entonces si judicializamos el tema hacemos la denuncia correspondiente por la violación precisamente del precinto y por la deuda que tienen una gestión judicial de cobranza cuando hablamos cuando hablamos de penalizar la rotura del precinto que hablamos una denuncia penal una denuncia penal es penal es penal es penal es penal es penal exactamente exactamente y lo otro es la gestión judicial por la cobranza administrativa exactamente y si la persona suponiendo que no pague queda con el precinto ahí así queda si por supuesto no tiene forma de salida no tiene forma y en el veraz está en el veraz por lo tanto no tiene acceso a ningún tipo de crédito y esto tiene que quedar bien claro no estamos hablando de un crédito hipotecario para una casa estamos hablando de un crédito para ir a comprar una estufa ahora que viene el frío es una casa de arte y colorado exactamente en una tienda así es todo el mundo consulta ahí así es claramente claramente bueno 11 y 25 gracias por haber venido no por favor al contrario cuando ustedes quieran y cuando tengan algún resultado nos gustaría ver qué pasó si por supuesto los vamos a mantener informados y también los vamos a mantener informados al público que ustedes tienen que veo que es bastante dinámico nosotros tenemos una audiencia muy popular y por ahí hay mucha gente que mira aire hoy en día si seguro por el calor del cable y toda mucha gente con la TV digital más lo que hay en aire hay mucha gente con esto bueno muchas gracias a ustedes gracias a vos por venir ya venimos quédese ahí que ya volvemos Planeta Río el programa donde el protagonista sos vos el nuevo cepita del valle 100% está hecho para traerte lo mejor de las manzanas de la combinación de su textura y color nace el jugo en su máxima expresión probalo cepita del valle 100% jugo de manzana hecho con pura manzana en Córdoba acompañamos a los jóvenes para que hagan realidad sus sueños y proyectos por eso el gobierno de la provincia lanza el programa de apoyo al joven emprendedor una gran iniciativa que brinda a miles de cordobeses la oportunidad de comenzar actividades productivas de bienes y servicios como así también científicas y de investigación si tenés entre 18 y 35 años podés acceder a un crédito de hasta 50 mil pesos además de recibir asesoramiento y beneficios impositivos que te permitan poner en marcha tu proyecto emprendedor a partir del lunes 20 de marzo descarga la solicitud desde la página cordobajoven.cba.gov.ar o bien pedila en la agencia Córdoba Joven Hipólito Yrigoyen 494 Planta Baja y sus dependencias en el interior provincial para más información ingresa a cordobajoven.cba.gov.ar o comunicate al 434-3300 Programa Provincial de Apoyo al Joven Emprendedor Córdoba entre Todos Soñamos con un mundo en el que compartir sea palabra corriente en el que se abran las puertas a los que vienen de lejos en el que los enfermos no estén solos un mundo de perdón de consejo y de consuelo en el que nos enseñemos unos a otros y escuchemos a quienes están tristes juntos podemos construir ese mundo destapá cargas y disfrutá ingresá tus códigos de Coca-Cola en www.coca-cola.com.ar suma tus bubbles y canjela por beneficios y experiencias exclusivas recordá que las bubbles son puntos cada Coca-Cola original o cada Coca-Cola light suma 50 puntos y cada Coca-Cola cero te da 75 no olvides que cuando ves videos y escuchas música en Coca-Cola por mí también estás obteniendo bubbles disfrutá todos tus momentos con Coca-Cola por mí sentí el sabor ya inauguró en Río Cuarto Mega Motos repuestos y accesorios para motos y servicio mecánico nuestra amplia experiencia en el rubro te garantiza una gran variedad de repuestos y accesorios y el mejor servicio mecánico para tu moto con el precio más bajo del mercado Mega Motos todo lo que necesitas para tu moto buscanos en Facebook como Mega Motos Río Cuarto Mega Motos Humberto Primo 521 Río Cuarto ¿Cómo se hace para refrescar al mundo? paso a paso hielo a lleno burbuja a burbuja Sprite Born to Refresh Ahora con Bingo Imperial tenés más chances de ganar ¿Qué estás esperando? Increíble pozo acumulado de 10.000 pesos y aumenta 1.000 pesos por día Gana y festeja a lo loco Todos los domingos bingos de 2.000 pesos que salen sí o sí Vení, divertite y ganá siempre suma chances de ganar con Bingo Imperial Alberti 145 Bingo Imperial tenelo en cuenta Mega Net La Internet del futuro Tiene la olla en tu casa Internet inalámbrica de la tercera generación acceso y navegación ilimitada de alta velocidad tarifa plana 24 horas online sin utilizar la línea telefónica comunicate ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y solicita la mejor Internet inalámbrica de Río Cuarto Mega Net El futuro es hoy Cuando frenar es urgente Usted necesita una medida de seguridad Frenos Lerda Somos una empresa líder en reparación y venta de repuestos para frenos para todo tipo de vehículos Contamos con la más alta tecnología y atención personalizada Ofreciendo para Río Cuarto y Zona un servicio de calidad garantía total y responsabilidad Frenos Lerda Reparación de campanas y discos cintas y pastillas de frenos cables para frenos de mano Repuestos y service Recuerde Cuando frenar es urgente Frenos Lerda Una medida de seguridad Pueyrredón 2463 Teléfono 0358 464 0013 Río Cuarto Tienes problemas con tu computadora En CompuService Te lo solucionamos en el acto CompuService Reparación integral de computadoras Formateo Partición e instalación de software Búsqueda y limpieza de virus Reparación de problemas en general Retiramos y entregamos a domicilio sin cargo CompuService Los que más saben de computadoras Llámenos al 0358 1556 09808 CompuService Vos ya sabes que si te deshidratas No estás al 100% Ahora ¿Sabías que cuando tomás agua Además de hidratar tu cuerpo También hidratas tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua Por eso Tomar Bonacqua es una buena idea Toma Bonacqua Una buena idea Esta lomitería es un clásico en nuestra ciudad Lom Panch Vení y probá las más ricas y grandes hamburguesas de Río Cuarto Lom Panch Además, lomos y milanesas de ternera, pollo y cerdo Lom Panch Constitución 640 Pedidos al teléfono 465-1413 Lom Panch ¡Suscríbete al canal! Todo lo que necesitas para tu moto. Búscanos en Facebook como Megamotos Río Cuarto. Megamotos, Humberto Primo 521, Río Cuarto. ¿Querés opinar? ¿Querés hablar? Planeta Río es su oportunidad. ¡Suscríbete al canal! Norman, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo estás? Veo que he recuperado. Un poquito he recuperado, sí, sí, a raíz de un problema de salud que me ha acontecido durante el transcurso de la semana que pasó, pero acá estamos nuevamente acompañándonos haciendo Planeta Río y acompañándolo usted en este caso, ¿no? Haciendo este bloque con noticias que han acontecido en la provincia, ¿eh? Sí. ¿Le parece? Especialmente de la gestión del gobierno de la provincia de Córdoba. Así es, en este martes 18 de abril, ya prácticamente en un mes que se va yendo muy rápido este abril, ¿eh? Sí, sí, sí. Y que ya se ha ido el día, creo. Y ya se ha ido el día y ya estamos próximos al 19 de abril. Saludando a todos los vecinos que nos acompañan, como siempre, en la ciudad de Río Cuarto, en la región, en el área de cobertura de Canal 9, ¿no? Exacto. En otras localidades de la región también, en los campos, en la zona rural, como siempre dijo, en los parajes, en los campos, donde están en sintonía de Canal 9. Y las grandes localidades de la zona, ¿no? Y las grandes localidades de la zona, donde a través de los sistemas de las cooperativas, baja la señal de nuestro canal y que siguen a diario. Bien. Norman, noticias que acontecen en la provincia de Córdoba, en el sur provincial, entregan alimento balanceado a pequeños productores. Esto tiene que ver con el tema de las inundaciones, que es una iniciativa del gobierno de la provincia de Córdoba hacia los pequeños productores pecuarios. El Ministerio de Agricultura y Ganadería continúa con la distribución en zonas afectadas por los excesos hídricos, en este caso, el alimento para pequeños productores pecuarios de Melo, Serrano, Villa Rossi y Buchardo. En esta oportunidad, son 1.200 bolsas de 25 kilos para la localidad de Melo, ya entregadas, y 1.200 para Villa Rossi y otras. Por otra parte, en estos días se completará también la entrega de semillas para pasturas en las filiales de Federación Agraria, de las localidades de Labulalle, Jovita, Serrano. Específicamente, se entrega a cada filial 200 bolsas de 20 kilos cada una de semillas, distintos tipos de semillas. Esto es para paliar prácticamente la situación que viven algunas localidades donde la situación hídrica se ha complicado. Las terribles inundaciones. Las terribles inundaciones que han afectado a los productores pecuarios, que bueno, para evitar que no pierdan prácticamente su producción, el gobierno los asiste, el gobierno de Córdoba los asiste con esta situación. Bueno, en otro orden de cosas, ¿no es cierto? La Policía Ambiental desarticuló canales clandestinos. ¿Qué significa esto? La Policía Ambiental continúa ejecutando tareas de remediación de obras hídricas clandestinas en el sur provincial, con el apoyo de la Secretaría de Recursos Hídricos y de la Policía de la Provincia de Córdoba. En esta oportunidad, los trabajos de desactivación de canalizaciones ilegales se desarrollaron en la zona rural colindante a la Ruta Provincial 10, cercanías de las localidades de Jovita y General de Valle. Es increíble, pero encontraron varias, no solamente en esa localidad, sino en otras localidades también hay. Varios canales clandestinos que agudicen esta situación de las inundaciones. Exacto. Pero bueno, esta situación se ha podido paliar a raíz de, bueno, el trabajo, la intervención de la Policía Ambiental. Ambiental. Este, y en el primer campo se realizaron cinco tapones y otros tres más después, para no permitir el paso del agua, que inunda a todo otro gran resto e inclusive el problema de que se inundan las ciudades. Exactamente, o localidades también. Las localidades, bueno. Bueno, según se informó el director de la Policía Ambiental, Adrián Rinaudo, el plan de desarticulación de obras hídricas no autorizadas se realiza una vez agotadas las vías administrativas correspondientes ante la reticencia de los infractores en el tapado voluntario de las canales seleccionadas. Otra de las cosas es que el gobierno esto también lo hace a través de la justicia. Exactamente, una buena iniciativa. Otra de las noticias también acontecidas en la provincia de Córdoba. El gobernador asumió, el gobernador Esquiareti asumió la presidencia pro-témpore de la región centro. Este martes los gobernadores de Córdoba, Juan Esquiareti, Entre Ríos, Gustavo Bordet, Santa Fe, Miguel Lipschit, encabezaron la 12 reunión institucional de la región centro, que se concretó en Santa Fe, en la oportunidad Esquiareti asumió la presidencia pro-témpore del órgano interprovincial, función que ocupa durante un año. Esquiareti además agradeció la predisposición del gobierno de Santa Fe para avanzar en la construcción del proyecto Canal Paraná-Córdoba, una obra que considera fundamental, tanto que permitirá garantizar a Córdoba la provisión de agua para los próximos 50 años. Luego destacó la intención mancomunada de desarrollar las energías renovables. Estas fueron una de las iniciativas del gobernador al asumir, algunas de las declaraciones del gobernador, al asumir la presidencia pro-témpore de la región centro en el acto que se concretó durante la 12 reunión institucional de dicha región. Claro, porque son al final creo que tres provincias que la integran, ¿no es cierto? Tres provincias, exactamente. Y hacer trabajos en común. El más importante ahora es el que ha hecho anuncio el gobernador Esquiareti. Bueno, entre tantas cosas que pasan, especialmente también en nuestra provincia, se presentó en Río Cuarto el programa de apoyo al joven emprendedor. Está destinado a jóvenes de 18 a 35 años y busca acercar líneas de crédito a emprendedores que comiencen con actividades tanto productivas o de bienes y servicios, como así también científicas y de investigación. Una gran innovación más en la situación que se está viviendo hoy en día. Es para que los jóvenes puedan hacer su propia empresa o producir individualmente para poder salir adelante. Exactamente. Y que estén insertados en el mercado laboral, ¿no? Y que haya, exactamente, que sea un trabajo que sea sustentable y en el tiempo y no temporario. Exactamente. Bueno, el presidente de la Agencia Córdoba Joven, Paulio Casiñeiro, presentó este lunes en el Centro Cívico de la Capital Alterna, hasta en Río Cuarto, si se sobreentiende, el Programa Provincial de Apoyo al Joven Emprendedor, iniciativa que brindará a miles de jóvenes la oportunidad de comenzar actividades, tanto productivas o de bienes y servicios, como ya habíamos dicho. En la oportunidad del titular de la Agencia detalló la importancia de que jóvenes cordobeses contar con estos créditos productivos. Desde el primer momento, cuando el gobernador es que ha interesado el programa, tuvo la intención de que jóvenes emprendedores de la provincia puedan acceder al crédito fácil acceso, con tasas de interés muy por debajo de la inflación estimada para el 2017. La forma en que este préstamo es muy importante saber que es, con seis meses o un año de gracia, y ahí empezaría a pagar. Y si le va bien, va a tener subsidio para poder tener empleados. Le van a subsidiar los empleados a esa empresa, ¿no es cierto? Una iniciativa muy buena, ¿no es cierto?, para seguir fomentando el empleo, ¿no?, que es tan necesario en la provincia. Exacto, la gran falta de trabajo que hace, o fuentes de trabajo. Bueno, este bloque con noticias entonces que hemos leído a continuación, ya lo vamos cerrando en esta noche, cuando hemos pasado las once y media de la noche, perdón, las once y media de la noche. Así que, bueno, ya cerrando algunas noticias destacadas que han acontecido en el ámbito de la provincia de Córdoba, ¿no? Es este resumen que les llevamos a ustedes, que comentamos a continuación con Norman. ¿Cómo pasó las Pascuas? ¿Cómo pasó las Pascuas? Bastante bien. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien, sí, sí. Bueno, no tengo la oportunidad de charlar con Mario, así que no le puedo preguntar cómo pasó, pero seguramente le han pasado excelentemente bien. No, 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 seguro que le pasó bien, Mario. Exactamente. Sí. Sobre todo en familia, ¿no? Aquellos que la hayan pasado. Fundamentalmente eso. No tuve la oportunidad yo, el martes pasó de estar y de desear felices Pascuas a todos los vecinos de la ciudad y de la región. Luego ya pasaron, pero bueno, la Semana Santa. Es importante que lo puedas hacer porque no pudiste estar antes. No pude estar, pero bueno, yo tuve la oportunidad de verlos por internet y tuve la oportunidad de ver distintas notas que hicieron, que salió muy bien el programa y que, bueno, como es habitual, ¿no es cierto?, acompañándonos en esta jornada de martes. Yo quería, recién hablábamos con Mario fuera de micrófono. He visto, yo sigo mucho en las redes sociales, ¿no? Sí. Usted no sé si tendrá alguna red social, ¿será adepto a alguna red social? Adepto o no, mirá. No tiene una cuenta en ninguna red social, digamos. No, no. Ninguna. Yo tengo en una sola, que es Facebook, es la única red social que tengo, pero hoy las redes sociales se interconectan mucho, ¿no? Hoy están conectadas todas las redes sociales que están dando vueltas y internet es una vidriera del mundo, digamoslo así, ¿no? Y las redes sociales se han convertido en eso, en una especie de vidriera del mundo. Y he visto mucho, que nada viene al caso con lo que hablábamos, ¿no? Pero sí es un tema que me gustaría tratarlo aquí porque redunda en la sociedad general, ¿no? Que es la palabra guerra. La he escuchado muchísimo en estos últimos días a través de las redes sociales, ¿no? Palabra guerra hablando, ¿no es cierto?, la gente a través de noticias que por ahí se viralizan, que no son verdaderas, ¿no? En una especie de estado de pánico, ¿no es cierto?, o de una psicosis con respecto a una inminente guerra, que no es tal como sucede, ¿no? Si no, yo creo que si uno se pone a ver, a seguir las noticias, las páginas de noticias, de información, no es una guerra la que se plantea, sino es una situación donde la diplomacia hace que las grandes potencias hoy estén reacomodando sus relaciones internacionales, más que todo, ¿no es cierto? Estamos hablando de los países que hoy manejan los títeres a nivel mundial, Estados Unidos y China, las grandes economías a nivel mundial, ¿no? Y hoy lo que sucede a nivel mundial es un reacomodamiento de los intereses de determinadas potencias, ¿no? Está. Que recurren a estas situaciones más lo que sucede en algunas partes del mundo, como la península de Corea. Pero va más allá el caso porque he visto cómo se viraliza esa palabra, ¿no?, de una inminente guerra que no va a suceder, ¿no? Si uno se pone a leer detenidamente, por ejemplo, determinadas páginas de internet, páginas informativas, por ejemplo, hoy podemos acceder a cualquier página del mundo. Quienes tengan internet, inclusive a través de un teléfono celular puede acceder, ¿no? No hace falta ya estar sustento a una empresa determinada. Entiendo. Lo que pasa es que creo que yo también un poco, los medios de comunicación, no todos, pero... Y algunas actitudes, especialmente en nuestro país, se está viviendo un estado muy agresivo, ¿no es cierto? Entonces, al utilizarse la palabra guerra en un tema cotidiano, como que instalar un estado que no existe, pero que se justifica para otros fines. Claro. Cuidado que también está esa otra parte. Seamos conscientes. Así es, Norman. Bueno, una pequeña apreciación, ¿no es cierto? Por supuesto. Como para hacer en esta noche. Vamos cerrando esta jornada de día martes 18, ya agradeciendo la compañía de todos y cada uno de ustedes. Gracias, Norman, por haber seguido este bloque. Sí. Se nos van ahora, dice ahí, los chicos. Bueno, gracias a Mario y gracias a Ale. Así es. No nos queda más nada que decir. Nos reencontramos el próximo martes a través de Canal 1. Gracias. Buenas noches y gracias. No apagues tu televisor y quedate cerca. Porque en nuestro próximo programa, seguiré buscando más humanos víctimas de esta trama alienígena. Esto fue Planeta Río.